Tenía razón Que yo soy muy poca cosa para ti Tú eres mejor Aunque el mundo no lo piense así Por eso soy que muera por ti He decidido alejarte de aquí Y no pretendas que yo vuelva a tu lado Si tú bien sabes que ya está todo olvidado Las cosas buenas que tú y yo un día vivimos Solo recuerda las de amor o las prohibidas Tenía razón No debí haber luchado por ti Desde el día que yo De la mano de ese hombre te vi Tal vez lo peor fue haberte llorado hogar Por eso es que aunque muera por ti He decidido alejarme de aquí Y no pretendas que yo vuelva a tu lado Si tú bien sabes que ya está todo olvidado Las cosas buenas que tú y yo un día vivimos Solo recuerda las de amor o las prohibidas No debí haberte llorado hogar No debí haberte llorado hogar No debí haberte llorado hogar Fuera, fuera, fuera este amor Tú tenías razón Fuera, fuera este amor Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Que tú tenías razón mujer Que tú tenías razón malvada mujer Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Porque tú sabes que en el amor Siempre habrá Siempre habrá Un perdedor Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Y aunque en el alma a ti te duela Conseguiré Otro corazón Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Fuera, fuera este amor Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Por ti me la paso sufriendo Y solo consigo llanto y dolor Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Me querías dejar Me querías matar Pero olvídate mamita Que conmigo no vas a jugar Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Que tú tenías razón mujer Que tú tenías razón malvada mujer Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Fuera, fuera este amor Tú tenías razón Tengo mi amor Fuera, fuera este amor Gracias por ver el video.